Y ahora sí llegó el momento de ponerle acción a la mañanita. Jason Rossell, el fundador de Caliente Fitness, está con nosotros para ayudarnos a mantenernos en forma desde casa durante estos días. Jason, vamos a pasar contigo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Hola mi gente de Telemundo y Acceso Total, le habla Jason Rossell de Caliente Fitness. Te voy a enseñar unos ejercicios desde tu propia casa usando unos pisos y galones de agua. Estos ejercicios te van a ayudar a perder peso, tonificar y más que nada ponerte súper caliente. ¿Estás listo o lista? Venga, empezamos ahora. Empezamos con las escaleras, vas a hacer cuatro toques y de ahí cuatro sets de Burpee Push-ups. Esto quema mucha grasa y te ayuda a tonificar todo el cuerpo entero. Después vamos a hacer mi favorito, los bíceps. Encuentra un galón de agua en cada mano y haz tres sets de 20. Seguidamente vamos a hacer las estocadas, que esto trabaja los glúteos y las piernas. Tres veces de 20. Tres de hombro. Esto trabaja los hombros súper bien. Vas a hacer dos sets de por lo menos 30. Y finalmente vamos a hacer las sentadillas de squats, que trabaja los hombros, las piernas y los glúteos. Tres sets de 40. Pues ahí los tienen. Espero que te disfrutaste. Trata cada ejercicio por lo menos tres veces, con 15 o 20 repeticiones, tres veces a la semana. Te prometo que funcionan. Acuérdate, suscríbete a mi página web jasonrossell.com para recibir mi Evo gratis para perder el peso. Sígueme en las redes sociales. Y como siempre, mente fuerte, cuerpo fuerte. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jason. Y si usted quiere más detalles, ya sabe que puede dirigirse a la página web de jasonrossell.com o sus redes sociales, donde también puede encontrar información sobre sus libros de recetas sanas y mucho más.